Hola que tal amigos productores, a continuación en Ecorural veamos todas las determinaciones gubernamentales que se lanzaron el 2 de agosto en San Julián. En el día de la revolución agraria, productiva y comunitaria, el presidente Luis Arce anunció un amplio paquete de medidas para avanzar en el desarrollo agrario y productivo. Inició esto con la entrega de 26 mil títulos agrarios. El mandatario participó el lunes 2 de agosto de un multitudinario acto realizado en San Julián, al cual acudieron representantes de organizaciones sociales nacionales. Arce anunció que de los más de 4 mil millones de dólares de inversión pública programados para este año, aproximadamente 1.399 millones estarán dirigidos exclusivamente al sector productivo del país. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, una emisión similar Dios mediante el día de mañana. Hasta luego.